El grupo que me ganó la categoría, el nuevo catálogo 29, es un macho grande, de muy buena fortaleza, de muy buen color y pigmento, algo alargado en su conjunto, de muy buena cabeza de extensión, buena cruz, muy buena línea superior, su grupa, algo corta, pero de buena intención, muy buenas las angulaciones posteriores, proyecto de línea inferior, buena angulación anterior, el movimiento, es el grupo que más me convenció, funciona bien en todos los pasos y con muchas ganas de ser artista, por eso hoy para mí es el resultado ganador. Felicitaciones. 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 No voy a tener falta de apóstolos cabricones, es un hecho mediano y es muy buena por cabeza, excelente cabeza, muy buena línea superior, con cruz alta, y vos cabezas cortas, pero todavía es bien inclinada. Muy buenas ambulaciones posteriores, buenas anteriores, correcta línea inferior, bendecido segundo puesto, felicitaciones. El perro que hoy ocupa el tercer lugar es un macho que es tenesté, lo tenía para los puestos de vanguardia más adelante. Y en realidad ocupa el tercer lugar porque, no sé si es un problema sanitario o un problema de entrenamiento, no le vi muchas ganas en el movimiento, no tenía muchas ganas de estar en la pista, o caminaba con las orejitas tiradas hacia atrás, con poco empuje, y en ningún momento pudo mostrarse lo que él es en el skate. Es un macho grande, de buena fortaleza, buena cabeza y expresión, muy buen poder de pigmento, muy buena línea superior, con cruz alta, con bomba todavia de buen árbol, tan inclinada. Es un macho grande, quizás en la acusación anterior, no me gustó la categoría del skate. Y bueno, las acusaciones posteriores tienen ningún problema que el resto, le falta el ajuste en los corrupciones, y quizás un poco más de ganas de estar hoy en la pista. Excelente, perro, felicitaciones, tercer puesto. El ejemplar, que ocupa cuarto lugar, estaba primero en el segundo grupo, y quizás no lo puse en el primer momento, en el primer grupo, porque no está en el mejor momento de su estado de pelo, y está en el límite del tamaño para llegar, es un macho grande, de muy buena fortaleza, muy buena cabeza y expresión, con cruz alta, muy buena línea superior hasta los grupos de corcho y caída, buenas las acusaciones anteriores, muy buenas las posteriores, y desde el movimiento, hemos tenido muchas ganas de trabajar y de estar en la pista, un tiempo en el cual hay algún puesto, felicitaciones por tu lugar.